Hola amigos sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esto que es la edición número 8 de Noticias Gamer Super Smash Bros ya fue lanzada para Nintendo 3DS en Japón y con solo dos días de lanzamiento vendió casi un millón de unidades se ha convertido en uno de los juegos más vendidos de esta semana, se colocó en primer lugar seguido del juego de Destiny para Playstation 4 y está pues nominado podríamos decirlo así para ser uno de los juegos más vendidos junto con su versión de Nintendo Wii U que de momento no ha salido pero le está yendo muy pero muy bien en venta y otra noticia sorprendente también relacionada con esta noticia anterior es que el juego Super Smash Bros ha reportado miles de consolas Nintendo 3DS dañadas debido a que el joystick se le desprende debido a las batallas tan intensas que están sucediendo en estas consolas esperamos que para la versión de Wii U no dañemos nuestro Gamepad o el Wii U Pro Controller pero si, si esto demuestra que es un juego bastante intenso, de bastante movilidad y pues esperamos que las ventas sigan también a como han estado hasta el momento para Nintendo y para esta franquicia de Super Smash Bros la empresa creadora de Oculus Rift ha presentado su nuevo diseño el cual se llama Crescent Bay es una nueva versión de la versión anterior la cual tiene un tamaño más pequeño tiene auriculares incorporados y una detección de movimiento de 360 grados en realidad cuando salió Oculus Rift era la única que dominaba en el mercado y ahorita ya Sony está lanzando su proyecto Morpheus Samsung está lanzando también y por ahí vi que Google está interesado también en crear un sistema de gafas de realidad aumentada así que el futuro de videojuegos e incluso la siguiente generación va a ser 100% centrada en realidad aumentada o realidad virtual la realidad aumentada es distinta para PlayStation 4 ya casi está listo el proyecto Morpheus que son las gafas de Oculus Rift pero para Sony Minecraft llegará en formato físico para PlayStation 4 en octubre de este año o sea que ya estamos muy cercanos a que esto sea una realidad como ya saben fue confirmado el rumor de que Microsoft compró la empresa creadora de Minecraft y pues no sabemos cómo va a estar el asunto en cuestiones de regalías o en fin no sabemos cómo se van a hacer con las versiones que estén o van a estar en las consolas de Sony o en otras plataformas pero Microsoft es la actual dueña de Minecraft y pues PlayStation 4 le quitó Halo bueno Sony le quitó la franquicia de Halo a Microsoft y parece que Microsoft se está vengando por este lado no sabemos exactamente qué es lo que vaya a pasar con esta franquicia si fue una buena decisión o fue una mala decisión pero solo el tiempo lo diga en Estados Unidos muere un chico de 28 años por intentar vender su consola PlayStation 4 el chico se llama Daniel Seid de 28 años él intentó publicar su consola PlayStation 4 en una página que se llama Craigslist que es algo así como mercado libre y pues le respondió una pareja la cual se llama Nathaniel Vivian de 20 años y su novia de 16 que no pusieron su nombre no han averiguado o no trascendió no sé cómo será el asunto de 16 meses tenían un bebé de 16 meses y pues estaba con ellos cuando la pareja se acercó al lugar la novia sacó una pistola y pues intentó apuntar al chico empezaron a forcejear con la consola querían robársela y ella disparó hirió la mano de su novio y mató al chico la bebé de 16 meses como les digo estaba cerca del lugar no surgió heridas pero a la chica se le va a se le va a juzgar en el condado de Atlanta pues como una adulta ya que ella tiene 16 años pero se le va a juzgar como adulta y pues qué tan desesperada tiene que estar la gente para hacer esto para conseguir un PlayStation 4 a veces la sociedad me pone a pensar qué tanto valoramos la vida de los demás pero en fin Microsoft prepara la segunda parte la secuela de Killer Instinct lo que sabemos hasta el momento es que contará con nuevos escenarios los personajes serán un poco remasterizados ya que tendrán una mejor calidad visual seguirán siendo los mismos combos me imagino que se seguirán haciendo DLCs para comprar personajes o trajes o lo que sea pero el juego saldrá el 15 de octubre de este año así que esperemos que el juego cumpla con las expectativas de todos los que hemos jugado esta gran tanquicia esta es una noticia un tanto pervertida un tanto divertida pues resulta que Mirrors para los que no están muy enterados de los asuntos de Nintendo y toda esta cuestión Mirrors es como la red social de videojuegos exclusiva de Nintendo en esta red social se vive en subredes cada juego tiene como una red social aparte por ejemplo tú estás jugando Mario Kart 8 el juego que está de fondo y pues quieres publicar algo tu publicación se va directamente a la rama que es exclusiva para Mario Kart 8 así con todos los juegos igual con los juegos de 3DS así tu publicación que es exclusiva de Mario Kart 8 no va a ser vista por gente que está jugando otras cosas y que no les interesa para nada su publicación pero el tema aquí es que Nintendo siempre ha sido muy purista en esta red social ya que pues te bloquean prácticamente todo solo para que puedas publicar si tú publicas una página externa te borran el post si publicas una cualquier dato personal te borran el post pero sucedió que en la subred social de Mario y Luigi Dream Team el juego de Nintendo 3DS ocurrió un error donde la gente subía fotos fotos porno y pues el error permitía que tú pudieras subir fotos de páginas externas a esta subred de lo cual alteró bastante a la gente de Nintendo y pues me imagino que muchos muchos desempleados subieron ese día debido a este error pero la gente se abusó y empezó a subir fotos hentai fotos de páginas porno excesivamente hasta que Nintendo se dio cuenta en cuestión de minutos y empezó a eliminar todos estos juegos como ya todos sabemos o por lo menos yo espero que todos ustedes sepan Bonji es la responsable del excelente juego Destiny que está rompiendo en ventas en este momento que es un juego exclusivo de Sony este juego esta empresa Bonji era la responsable de hacer Halo como ustedes saben Halo tuvo secuela tras secuela tras secuela del juego de Master Chief y pues Sonic contrató a esta empresa para que hiciera sus trabajos exclusivos para Destiny y pues las declaraciones que dieron los diseñadores los programadores de esta empresa fue que Microsoft no les daba libertad creativa siempre crearon un mundo ellos mismos de Halo los cuales no se podían modificar no se podía alterar y pues estamos contentos de haberse liberado de las cadenas de Microsoft ya que en Destiny pudieron hacer todo lo que no podían hacer en Halo Sony da unas declaraciones bastante interesantes con respecto a su consola portátil Playstation Vita ellos dicen que Sony perdón que Playstation Vita está encontrando su camino y pues que ha habido un crecimiento importante para ellos en ventas y pues que Playstation Vita poco a poco se va acentuando en el mercado a lo que muchos ponen a pensar es como va a ser para enfrentarse a la Nintendo 3DS ya que pues Nintendo lanzó bueno va a lanzar su nueva consola y pues con la Nintendo 3DS lo destrozó en ventas vendiendo casi más de tres veces lo que ha vendido hasta el momento Playstation Vita y pues Sony no ha lanzado juegos importantes para esta consola no tiene juegos triple A que hayan salido en en su consola de sobremesa que hayan hecho un port para Playstation Vita el único es Uncharted y pues algunos juegos que 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 son necesarios o que usan interfaces innecesarias como la pantalla táctil de atrás del Playstation Vita la cual siento que Sony no supo aprovechar muy bien también el control tiene un sensor de movimiento la luz está esa que yo siento que no le están aprovechando al máximo el sensor táctil no lo están aprovechando al máximo pero lamentablemente lo que está sufriendo todo esto es su consola portátil espero realmente realmente que que la consola remonte en ventas ya que es una consola con tecnología de punta muy potente con respecto al 3DS pero lamentablemente Nintendo con su consola 3DS ha demostrado que no es tan importante tener buenos gráficos sino un catálogo amplio y juegos interesantes al público eso fue todo por la sección de noticias gamers de esta semana espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chao la nueva patente que fue registrada por Nintendo es un hardware relacionado con Pokémon y pues utilizaría NFC lo que hace pensar que sea una serie de figuras de la saga Pokémon que contenga NFC como las figuras Amigo esto también hace pensar que podría haber una nueva entrega de Pokémon aparte de las nuevas versiones que van a salir para Nintendo 3DS que es que es